Quiero verte la cara, no se deja eh, los ojos los tienen muy, eh, 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 se excitó Hey hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en una nueva review al lado de Danny Fox, la beta 1 del Finance at Freddy's 2 Anteriormente no lo traje porque, mmm, dije, ya empezó a sacar imágenes, spoilers sobre lo que sería la beta 1 Que sería la remodelación de los animatrónicos Withered, no sé si los pronuncie bien Pero pues bueno, eh, voy a mostrar lo que es todo el addon, yo la verdad nunca le he hecho review Por cierto, si te gustan los videos de reviews sobre addons, te recomiendo que te suscribas, crack, ¿qué esperas? Pues bueno Que guapo está eh, se ve bien guapo, esa remodelación yo no lo vi en la primera beta El link no está disponible por cierto Yo no lo vi en la primera versión Pero se ve muy bien hecho eh, a comparación de los sonidos que tiene, bueno se lo puedo golpear Que tienen en el, en el Finance at Freddy's 1, addon del mismo Danny Fox, son diferentes Tienen mucha vida, 80 de vida, 100 de vida, ¿cuánto es lo que tiene? Está muy alto Animación de muerte Esa es como la imagen que sale Wow, se ve muy bien hecho eh En la oscuridad, no puedo hacerlo de noche Eh, le brillan los ojos y eso está muy, pero que muy guay eh Los cables, que detalles Bueno en si, no encuentro un bug Bueno Eso Es la mancha de Danny Fox Eso, dije, ¿qué es eso? Eh, pero es como el logo de Danny Fox, ya dije mancha Pero pues bueno, vamos a enseñar a lo que es Balloon Boy Hello Que buena animación eh Luego esa es su animación, su cartelito, el globo Como ya es costumbre En si, uff, este si tiene empuje Pensé que no En si Está muy bien hecho el modelo eh, no se niega Los zapatos yo no sabía que Yo bueno, los pies no sabía que tenía de esa forma El globo, tiene la rotación de cabeza muy bien Bueno, se ve muy guapo eh Se ve muy bien Ya saben, todo lo hecho por Danny Fox Achis, achis Ese es el jumpscare de Balloon Boy Aunque no tiene Weather at Freddy Mmm, vamos a ver lo que es la remodelación Que es lo nuevo, el micrófono Uy En si, el diseño, color, los cables Se ven muy, pero que muy bien Se ven muy guapos A ver, bro A ver, bro Quiero verte la cara No se deja eh Los ojos los siguen muy Eh, 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 eh Se excitó Se excitó el Freddy Pero pues bueno Vamos a El diseño está muy bien Ya saben, Danny Fox Los diseños Uff Y el logo de Danny Ahí No sé por qué lo hizo La verdad no tengo idea de por qué lo hizo Pero pues bueno Supongo que es como Mmm ¿Cómo se le diría? Mantener En sí Que es su addon Marcar que es su addon O bueno No sé No sabría darle otra definición Uy Primero se cayó Luego la animación de muerte Que extraño eh Yo creo que es un bug Pero como les digo Es la beta 1 Y seguirá solucionando Se ve muy bien eh Como en el Final set phrase 1 Su cabeza Uy Se teletransporta el men ¿Dónde estás? Uy Te ha de tener mucha vida Lo más Ya quisiera verlos en ataque Bueno lo voy a No Sí lo voy a matar mejor En sí el diseño se ve muy bien Yo no sé si lo habían visto anteriormente Pero ese color, pintura, textura Que le da Dani Hace que tengan Un efecto Especial en nosotros Uy Se teletransporta Pensé que iba a tener animación Bueno Peluche de Toy Foxy Toy Foxy Toy Foxy ¿Cuándo escuché? ¿Era Toy Foxy? ¿O dónde lo vi? Mmm En sí Eh Toy Bonnie Showtime No sabía que agregó Los Showtime También Y sí Solo está tocando Espero no tenga copyright Espero no tenga copyright Aunque no creo duda Tiene empuje No tiene sonidos Poca vida Muy bien Toy Chica Without Rick O sea Sin su pico Ah ¿Vieron esa animación? A ver Oh Ven que se quita el pico Está muy bien Está muy Pero que muy bien Eso de que Pues al inicio Se quita el pico En vez de que aparezca Sin pico Pero aquí no tiene sonidos Ya les digo Es porque es la beta 1 Y pues Apenas implementa eso Bueno Me dio un peluche De Toy Chica Aquí ya no te empuje No tiene sonidos Pero pues bueno Se respeta Ya la beta 2 Es la que se hará Oficial Así que Pues bueno Esperemos Esperemos Si Danny Fox Se la publique Y no haiga eso De que la gente Se compartiera Sus links directos Foxy With the dead Foxy Ya me ando trabando Se ve muy bien hecho La textura Está muy bien hecha Basado en el FNAF Uy Dejen ponerme Un alienito Bueno Ballon Boy No hace nada Queremos ver Como atacan Los animatrónicos ¿Qué no? El sí Ballon Boy No creo que haga algo Al respecto A ver Vamos a perder ¿Eh? ¿No tiene sonidos De ataque? ¿Pero qué no? Ay, 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 ay A ver Lo que es Ballon Boy Eh, eh Que si ataca Que si ataca ¿Eh? No tiene sonidos El que si tiene Foxy Se me hacía extraño ¿Por qué no lo sabías? Pero pues bueno Bueno vamos a ver peluche de Foxy, a ver men, a ver men, no tienen los sonidos de peluche, que eran como los de, como se llaman, los, uy de ese sonidito, que son como los de Roblox, si andan los de Roblox, uy híjole me da muchísimos, que me dio, ah son pruebas de animaciones, pero tenía lleno el inventario. Bueno vamos a lo que es limpiarlo, híjole no quiero caminarlo, ya que vamos a limpiarlo, ah cabrón, ahí está, a ver vamos a enseñar a Toy Chica, Showtime, híjole haz movimiento rápido, cupcake, peluche de Toy Chica, Toy Chica, Withered Bonnie con cara, Eh Gigi como se llamaba, tenía un nombre, Gigi no, eh bueno vamos a sacar peluche de, de Bonnie, Toy Bonnie, que bonito se escucha, híjole. Bueno vamos a mostrar, después de su corte, a lo que es peluche de Toy Chica, híjole, se ve muy bien, eh, los detalles, como lo ven, su cupcake que tiene, se ve muy, pero muy bien. Ahora sí tiene el sonido de peluche, pero, ahí está, no deja nada, uff, vamos a ver a Toy Chica, ah ya lo mostré, ¿no? Lo mostré, Toy Chica Showtime, ¿no? ¿Por qué empezó a hablar? Y luego después empezó a hacer los cantos, la canción de Left Naftal, está chida, a mí me encanta. A mí me encanta esa canción, qué bueno que Dani la implementó. Bueno, a ver, bueno, le hizo alguna modificación, no sé si sea diferente o le hizo algo nuevo, pero se ve muy, pero muy bien. Bueno, los cables, no sé si esa fue la modificación, en sí yo no lo vi, uy, apenas, es que como que tardan en hacer los sonidos, fíjense. No se hacen, o no sé si sea mi celular, no se efectúan los sonidos, pero, quién sea, no tengo idea de qué es lo que sea. Pero, pues bueno, vamos a mostrar a Withered Bonnie con cara. Uff, en sí es un papel, ¿por qué se mueve así? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué? Tiene Parkinson. A la madre, tardan los sonidos. ¿Ven? Aquí sí se oye, se escucha. Híjole, se buvió. A ver, lo que es GG. Ah, le hace como mujer y todo, ¿eh? En sí es la versión femenina, femenina, de Ballon Boy. No tiene sonidos, ahí está. No les digo, no sé si sea, no sé si sea, no sé si sea Buu, o próximamente se añadirán, pero esperemos si sí. En sí, GG está muy bien, ¿eh? Me encanta la canción. Qué bonito se ven, se ven en un azul más claro. Bueno, 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 vámonos. Vamos a limpiar el inventario. Voy a moverlo. Limpio. Vuelvo a mover. Uy, Toy Freddy. En el esqueleto 002. ¿Por qué 002? Ah, el Toy Chica ya lo mostré. Esto es Withered Foxy. Prueba de animación. Vamos a dejarlos al final. Toy Foxy. Toy Freddy. Alguien que me explique Mangle y Toy Foxy son los mismos. Que eso sí, no lo sé. Shadow, Bonnie y Freddy Morado. Que no sé por qué tiene Freddy. A ver, vamos a mostrar Freddy Morado. Ala, ala, ala. Ese se teletransporta más, ¿eh? En sí, no tiene, tiene sonidos base. Tiene sonidos base. ¿Se escucha bien? Ahí está, murió. Shadow, Bonnie. A ver, se va a empezar a bogear, ¿no? En el minibob se bogeaba. Ala, ala, ala. Ala, bro. Tranquilo. En sí tiene como pequeños sonidos. Pero el diseño se ve muy bien. Bueno, al no contar con una figura 100% física. Porque en sí, Shadow es sombra en español. Y pues, no se alcanza a preciar. Y la canción, y la canción. Ya me quito la canción, chicos. Vamos a matarla. Ahí está. Mangle. Bueno, en sí. Híjole, se está como que muy rellenito, ¿no? Lo veo como que está expansón, por decirlo así. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Pero en sí, Dani, ya te he dicho miles de veces que tus diseños son los mejores e incluso superan a cualquier otro. Eso ya no lo voy a volver a repetir. Pero, pues, bueno. En sí, sí tiene sonidos. ¿Qué quiere hacer? No sé, otra animación. Eso es Mangle. Bueno, vamos a matarla. Vamos a matarla. Ya, 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 ya. Toy Foxy Showtime. Esa canción no la he escuchado. Toy Bonnie. A ver, vamos a ver cómo es el salto de Toy Bonnie. Uy, ¿por qué no me hagas ponerlo? Ahí está, vamos a ver. Le agregó esa nueva animación de salto. Queremos en sí verla. La voy a mostrar. Uy, a ver, otro. Qué güey. A ver. ¡Ah! Cómo me complico la vida. A ver, ¿dónde está el Bonnie? ¿Dónde está el Bonnie? Un alienito, un alienito. Pobrecito. Y es de daño, como ya saben, es costumbre de Dani Fox. A ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a saltar? Eh, eh, eh. Qué chistoso se ve, eh. Pero muchas gracias por Dani que agregó esto. A ver, ¿lo vuelve a hacer? Fíjense. Eh, eh. Se clava. Literalmente se lanza un clavadón. Pero, pues, uf. Que se le puede hacer. Muchas gracias, Dani. Creo que también fue a Toy Chica. Pero, pues, bueno. En sí, chicos. Ya vimos qué es lo que hace Toy. Bueno, Toy Freddy. No creo que haga lo mismo. ¿Ese acaso los ataca? Eh. Un gasato. Imagínense en primera persona. A ver, me voy a cambiar a supervivencia. A ver cómo se ve. Híjole. O con figura de mal. Vamos a ver cómo se ve en supervivencia. Uy. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver si te me lanzas. Eh. No, hombre. Me va a matar. No tiene empuje. ¿Sí o sí? No. Me va a matar. Me va a matar. Bueno. Luego suenan los sonidos. Tardando en sonar. Tardando en sonar. Me va a matar. Bueno. En sí. Ya vimos. A ver. Vamos a ver lo que es. Yendo. Esto y chica. Uy. Chale. Se lanzan muy alto. Y esto. Estoy chica. Baja más vida. ¿O qué? ¿O soy yo? Baja más vida. Chale. Bueno. Vámonos. 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 A su madre. A su madre. Uy. Uy. No me van a dejar en paz. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vamos a mostrarlo. Uf. A ver. Vamos a mostrar lo otro. Lo que nos falta. El enoesqueleto. ¿Lo enseñé? Creo que no. ¿Por qué tiene los ojos morados? Así es. Es morado. Así es. El enoesqueleto. Acá tiene otro diseño. Pero yo creo que es un bug. Al parecer es como un bug. Yo creo. Uy. Es prueba de animaciones. Bueno. Vamos a poner a prueba. Peluche de Foxy. Puppet. Foxy. Que implementan nuevas funciones. Animaciones. A ver. Vamos a poner a las pruebas. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así es. Esta prueba de animaciones. Ya saben en qué consiste. Me agacho. Y. Es como un tótem. Y cambio la postura. Ahí. Cambia su animación. Animación de ataque. Está muy buena. Muy bien. Cambio. No tiene animación de muerte. Ahí está. Peluche de Freddy. Que en sí. Si se. Así tiene las. Bueno. Estaba sudando. Estoy. Foxy. Híjole. Es como una especie de mujer. Se ve muy bien hecho. Se ve bien hecho. Puppet. Se teletransporta. Se lanzará. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que solo era. Toy Bonnie. Porque el Roxy viene. Y solo creo que era. Toy Bonnie. Toy Chica. La única que podrían. Lanzarse. Por lo mientras. Por lo mientras. A ver. Por qué lucha. A ver. Vamos a ver. Si los atacas. Puppet. Puppet. No se lanza. El donde esqueleto va a atacar. No tiene animación. Ni de caminada. Solo tiene. Como la familia. De que va a atacar. Se ve chistoso. Se ve chistoso eso. A ver. Foxy. Ala. Ala. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Foxy? Con Foxy. Híjole. Qué onda. Oh. Eso es seña. De que va a asesinar. Fíjense. Qué chistoso. Está chistoso. Pero pues bueno. Se agradece. Que haya implementado. Su personaje. Unas nuevas animaciones. No sé. Si tenga el caso. En mostrarlos. Toy Freddy. Toy Bonnie. Toy Chica. Y Mangle. Mangle. ¿Qué pasó contigo? Mangle. No. Quiero que se me crashe. Así que. Vamos a cambiar posturas. Ya ven. Es cambio de posturas. Y pues bueno. Mangle no se colocó. Y lo volví a colocar. Y tampoco. Pues bueno. Ya creo que ya sería todo. Mostré. Lo que serían las novedades. Hizo cambio en texturas. También no sé si ven. Otro nuevo color. En los animatrónicos. Se le agradece mucho. A Danny Fox. Que pues. Haya dedicado tiempo. A un lado. En que pues. Ya subió. Así pues. Creo que estarán subiendo actualizaciones. Esperemos. Siga subiendo más las betas. Ya saben. La beta 2 estará pública. Así que pues bueno. Ya sin más. Pues espero. Dejen su like. Se suscriban. Y pues. Dejen su apoyo. ¿No? Su buen comentario. Y pues. Nos vemos en el siguiente. Este video. Así que. Chao. Gente. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.